hola bien cómo le va bien espero que estoy yendo bien vamos a sacar un cesto porque tengo como retorno pero bueno no voy a hacer demasiado largo este vídeo estoy mirando las estadísticas ahora estoy mirando mis estadísticas y llame en cuenta que ya tengo 100 suscriptores 103 en realidad no tenía ganas no tenía ganas de hacer un un especial 100 en mucho menos porque simplemente yo no soy así no es como que algo me interese tanto o sea como que sea un número número redondo ese tipo de cosas no pero también lo que encontré entre las estadísticas es que la mayoría de mis vídeos a ver la mayoría de la gente la mayoría de mis vídeos lo primero que nada lo cual me parece extraño es que lo que la mayoría de mis reproducciones que yo tengo en mi canal viene a través de recomendaciones bien no no por el hecho de que haya personas que miren mis vídeos de hecho sino que viene por el parte de recomendaciones y otro detalle que vi también es que es el hecho de que la mayoría de mis vídeos la gente no los mira completos bien sino que mira partes bien entonces estoy haciendo una lista una lista de cómo implementar dos jugadores en Unity utilizando Unity y entonces yo lo quiero hacer realmente lo quiero hacer entonces a mí me gustaría escucho sugerencias bien entonces voy a tener que hacer o a cortar los vídeos o hacerlos de menos de 10 minutos cada vídeo lo cual se me complicaría demasiado bien porque de hecho los dos vídeos que tengo subido hasta ahora de hecho el primer capítulo era un vídeo que inicialmente era una hora y media el primer la primera parte la primera es que hice el vídeo lo hice una hora y media después lo bajé a 50 minutos y lo más que lo puede acortar lo más que lo puede acortar fueron a 34 minutos bien entonces es como le digo hacer ese mismo vídeo en menos de 10 minutos no podría hacerlo tendría que partirlo en muchas partes o no sé o hacer muchas cosas bien entonces la idea es aquellos que me sigan particularmente o que les guste mi contenido acerca de Unity seguramente voy a seguir haciendo vídeos acerca de Unity pero voy a tratar de achicarlo lo más que pueda bien entonces vamos a ir a no sé si hablo de un script tratar de tener ya el script implementado y ir explicándolo de una forma muy sencilla o no sé el problema es que lo que tengo es que en esto particularmente por ejemplo estos vídeos que yo hice de Unity lo que hago es que explico punto por punto bien bueno voy al script lo empiezo a escribir y digo bueno ok esto es tal cosa tal cosa tal cosa tal cosa quizás tendría que hacer una lista explicando parámetros básicos bien entonces cuando es como ya implicaría mucho más trabajo bien y después o si no la otra opción que me queda es que lo llevo para Udemy bien es llevar esto este curso o sea esta lista de producción charla para Udemy bien obviamente siempre en manera gratuita ya hacerlo como una lista formal o sea hacer bueno ok vamos a hacer un jugador un juego para dos jugadores de forma local y vamos a implementar y bueno y ahí sí separarlo estructurarlo bien y hacer una lista completa bien hacer un curso de 3-4 horas más o menos donde vamos a ir viendo punto por punto ciertas cosas bien vamos a empezar o sea empezar desde cero empezando explicando los scripts y todo ese tipo de cosas hacerlo algo un poco más formal bien y a mí me gustaría que me dejaran en los comentarios a quién se ocuparía a quién le gustaría que hiciera eso bien llevarlo a Udemy de forma gratuita obviamente no haría una primera parte de introducción que sería no sé 10 capítulos más o menos una introducción de 10 capítulos en donde explicaría fundamentos de programación bien yo más que más que nada a mí lo que me gusta más es la parte de programación bien y es lo que pienso que con lo que mejor me llevo bien haría unos 10 capítulos donde explicaría fundamentos de programación como sean las condicionales o sea este tipo de cosas que sería bastante teórico cosa que cuando lleguemos a toda esta parte de los scripts ya más o menos que tengan yo le digo ok lo que acá usé fue un condicional y usted ya tenga una idea que es el condicional y todo ese tipo de cosas y también como estructurar los scripts de la forma que yo los estructuro y después dejarle referencias y ese tipo de cosas bien es decir hacer toda una primera parte teórica de unos más o menos son los 10 capítulos en donde explicó todos los fundamentos cosa que yo después cuando estoy escribiendo el skate puedo ir un poco más rápido bien no tengo estar no me tengo que parar explicar porque eso ya lo explique antes bien sería algo así bien yo digo este vídeo no quería que durara un tiempo no quiero que llegue a los 10 minutos porque quiero que la gente lo mire completo de ser posible bien eso sería y después también estuve viendo que mucho del también mucho hay mucho contenido que yo tengo de acerca de otro contenido también verdad es que mi canal es bastante variado yo suelo hacer el contenido que a mí me gusta a mí me gusta la música me gusta la computación me gusta ahora estoy aprendiendo programación ese tipo de cosas para desarrollo entonces el contenido siempre que tengo es bastante variado incluso en los últimos tiempos estoy recibiendo reflexiones y cosas más filosóficas ese tipo de cosas entonces es como que no sé no sé es como que el otro contenido que más se llama atención a la gente de mi canal particularmente es acerca de computación bien o sea acerca de pc y ensambles y ensambles tipo de cosas entonces la idea es sería dejar dos secciones fijas y es que por lo menos dos vídeos por semana uno acerca de unity no vamos a hacer tips y donde seguramente vamos a meter voy a mechar algunos de esos vídeos cuando están en Udemy cosa que ustedes puedan ver esos vídeos y después y al video a la lista de Udemy bien? porque 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 en Udemy es como es algo mucho más formal bien? yo lo que me he dado cuenta es eso es que quizás vos en youtube no buscas un tutorial algo un video bien estructurado y todo que es lo que yo pretendo hacer sino que vas a buscar algo un poco más formal a una plataforma específica de formación bien? solo por lo menos lo que yo veo bien? entonces ya digo me echar algunos de esos vídeos y tipo cosas y hacerle la referencia al video a la lista de Udemy bien? igualmente en la lista de Udemy va a ser gratuita obviamente va a ser un curso gratuito totalmente no? bien? y eso sería la otra y la otra sería hablar un poco si ustedes no sé sería por ejemplo hablar de de componentes hablar no sé de memorias de de tarjetas de video de procesadores y ese tipo de cosas hacer no sé un video un video semanal o dos videos semanales uno de noticias y otro de ciertas cosas en parte más teórica alguna cosa así bien? o sea especializar un poquito más bien? y hacer un poco un poco más estructurado bien? ahora yo suelo hacer algo algo de lo que es es lo que me sale bien? pero así es como me siento más cómodo yo bien? yo me siento mucho más cómodo trabajando esta forma bien? decía esto se me ocurrió hacer un video sobre esto y lo hago bien? capaz que me tendría ya le digo me tengo que voy a pretender pretendo organizar un poquito mejor eso bien? y bueno nueve minutos vamos muy bien bien? ahora sí sería eso sería todo ese mismo es si quieren déjenme aquí en aquí en comentarios a quien le interesaría bien? quien sería Udemy? a quien le interesaría el curso en Udemy? o si quieren que lo siga haciendo acá? bien? a quien le interesaría la parte de Udemy? y a quien le interesaría que yo explicara un poco más? o sea que explicara acerca de si quieren más mi área de conocimiento que es la parte de de ensambles de computadoras o sea que es reparación de PC y ese tipo de cosas explicar un poquito más hacer algo un poquito más estructurado no? explicando conceptos básicos de cosas básicas como los componentes básicos de una computadora bien? que déjenme aquí en los comentarios y eso sería todo ahora sí hasta la próxima